La madrugada de este martes alrededor de 300 migrantes se amotinaron y prendieron fuego dentro de las instalaciones del Instituto de Migración en el Puente Internacional Nº 2 en Piedras Negras, Coahuila. Intentaban fugarse, hay una persona herida, 10 personas intoxicadas, llegaron bomberos, la Cruz Roja, diversos cuerpos de seguridad, lo que provocó el cierre del Puente Internacional que conecta a Eagle Pass durante algunas horas. La autoridad no ha reportado el número total de indocumentados que participaron en este intento de fuga o quienes estaban en la estación, trascendió que lograron regresar a unos 160 a quienes llevaron a las instalaciones de un gimnasio municipal cerca del centro de Piedras Negras, Coahuila. Un cortocircuito hizo de que un aire acondicionado se incendiara, pero entonces la celda 1, el humo como todo es encerrado, se propagó por dentro y casi no dejaba respirar. Lastimosamente, muchos lograron abrir las pertenencias personales, que es una cosa que nos preocupa, y empezaron a sacar cosas y a correr. Gracias a Dios estamos bien, logramos salir a tiempo, no se sabe nada de las pertenencias de nosotros, pero estamos bien, estamos con vida. Bueno, más tarde en otro hecho, los cuerpos de cinco migrantes fueron localizados dentro de un vagón de ferrocarril que regresaba desde Eagle Pass a los patios de Ferromex en Piedras Negras, también en Coahuila. Las autoridades de la aduana encontraron los cuerpos gracias a un aparato de rayos gamma, estaban al fondo del vagón. Se dice que pudieron morir deshidratados por las altísimas temperaturas que se registran en la zona. Tan solo hoy se superaron los 40 grados, imagínense ahí, las autoridades no se han pronunciado al respecto.